Antes del camino. Fragmento 1. Te voy a hablar del camino, no lo dudes, pero antes te hablaré de mí. Hubo cosas que durante muchos años me costó entender. Porque, por ejemplo, ella decía que mis abuelos me robaron o que yo no era hija suya, que era hija de una gitana. Mucho más adelante, a pesar de que ya me acercaba a los cuarenta, seguía siendo el ser temeroso de aquellos primeros días. Nunca dejaré de serlo, precisamente porque existieron todos esos días y todos esos años. Una bofetada de incomprensión, la que él en esa travesía por el pasillo de su casa no se atrevió a darme, se abrió paso hasta mi conciencia de una forma que nunca antes había experimentado. Fue cuando él dijo, tenía que haberte matado el día de la carne. Ni se me pasó entonces por la cabeza que aquello que yo repetía como si fuera una verdad trascendente que él me había revelado. Por la carne, odiarás a la sangre. Guardaba alguna relación con ese día. Pero qué día había sido y porque yo no podía recordarlo. Me dejó perpleja y así permanecí, no sé horas y meses o años. El salope dice en su artículo, el estado de perplejidad, que la perplejidad es el punto final. La llegada a ese momento en que las cosas parecen estar resueltas y te quedas con el asombro del comienzo y sin solucionar las incógnitas que te llevaron a comenzar la investigación. Gracias. 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 Gracias.